La llegada del verano no solo significa que llegaron las vacaciones para los que están en el colegio o en la universidad, sino que también es la llegada de vacaciones para algunos adultos o al menos la posibilidad de tener más tiempo libre. Por eso te contamos que ya están abiertas las matrículas para los cursos y talleres de verano dirigidos a adultos que se realizarán en el Centro Cultural Las Condes a partir del 5 de enero. En esta oportunidad se impartirán los cursos de Esmalte sobre Metal, Fotografía Digital, Gimnasia Anti-Age, Mix Baile Entretenido, Fotografía Tus Vacaciones, Tai Chi, Pilates y Yoga. Todos los cursos son guiados por profesionales expertos en el tema y representan una excelente oportunidad de hacer una actividad diferente y también de desarrollo personal durante el primer mes del año 2016. Para inscribirte en alguno de estos talleres acércate a la Secretaría del Centro Cultural ubicado en Avenida Poquindo 6570.